¡Hola cuarenteners! Los periodistas van a poder preguntar en directo en las ruedas de prensa por videoconferencia. Antes mandaban las preguntas y luego el gobierno las respondía tranquilamente. Que yo lo entiendo, ¿eh? Yo odio cuando me llaman por teléfono pudiendo mandarme un WhatsApp. El gobierno ha decidido que se puedan hacer preguntas en directo tras las quejas de numerosos medios que habían amenazado con dejar de participar en las ruedas de prensa. Medios como El Mundo, ABC, Ideal, Sur, OK Diario, Libertad Digital, Las Provincias... Cientos de periodistas y Eduardo Inda protestaron por la censura. Cientos de periodistas. Numerosos medios. Censura. Libertad de prensa. ¿Seguro? ¿Qué tienen en común? ABC, Ideal, Sur, Las Provincias o El Correo. Que te roza un poco el culo cuando... También, pero no me refería a eso. Que todos son propiedad del Grupo Vocento. El Grupo Vocento tiene 14 periódicos. El mismo dueño controla la información de 14 periódicos diferentes. Sin contar que Vocento está asociado con... La COPE. La COPE a la que parece ser que el gobierno de la Junta de Andalucía... P, Ciudadanos y Vox, el trifachito. Acaba de perdonar aprovechando la crisis del coronavirus unos cuantos millones. A ver, conferencia episcopal. ¿Para qué queréis tanto dinero? ¿Qué gasto tenéis? Si lo único que dais es un cacho de pan los domingos. Que este año no vais a gastar ni en incienso para Semana Santa. Pero de eso estos 14 periódicos no te van a informar. Libertad de prensa. Censura. A ver, que Carlos Herrera tiene buen timbre de voz. Pero los 400 millones no valen ni las pichas de Plácido Domingo. Porque los medios de comunicación hablan de censura. Cuando el 80% está controlado por cuatro grandes grupos. Que a su vez están vinculados a la banca. Esa gente que regalaba cuberterías pero amarra a los bolígrafos. Cuatro. Cuatro grupos dirigen lo que ve, lo que lee, lo que escucha. Hablan de censura los mismos medios que curiosamente no protestaron cuando Rajoy daba la rueda de prensa por plasma. Sin que hubiera pandemia ni... Rajoy lo hacía desde un plasma no por nada. Sino porque todos sabemos que habla peor que un gitano después de salir de comisaría. No, no he dormido nada. No me pregunten demasiado si hacen el favor. Pues que usar el plasma nos costó medio millón de euros para poder retransmitir en HD. Pero ahí estos medios tragaron. Y la culpa no es de los periodistas, no. La culpa es de los directores, de los que mandan en los medios. De gente como Eduardo Inda, que habla de libertad de prensa. Cuando ha sido condenado más de una vez y de dos por difundir noticias falsas. Si Eduardo Inda fuera Pinocho, Gepeto habría montado un Ikea. Eduardo Inda, que por cierto decía esto cuando se canceló el Mobile World Congress de Barcelona. Esto es una exageración. España tiene dos casos. Es minúsculo en relación con otros países europeos. Pues por eso. Es que es una auténtica barbaridad. Y... Sí. Hombre, tendremos que ver que es con esto. Es un histerismo galopante. Yo supongo que esto... Ya, pero un histerismo que afecta a Barcelona y no afecta a Amsterdam. Las mismas empresas... Es evidente que no ha habido una buena gestión ni por parte de la empresa ni por parte de las autoridades locales de Barcelona. Pero las autoridades locales de Barcelona, que son amateurs y de quinta división, pues no se les puede pedir... Amateurs y de quinta división, las autoridades barcelonesas. ¿Tú qué eres entonces, Eduardo? ¿Tercera regional? ¿Infantiles? Todo eso en el programa de Ana Rosa. La que cuando escribe un libro respeta la distancia mínima de un metro con la máquina de escribir. Y que decía esto... A mi me parece excesión al pánico. Absoluta. Un contagio de pánico increíble. Y luego hay otro aspecto que... Yo creo que para lo de Barcelona hay otros elementos que ya lo sabremos. Ya lo sabremos, eh, Ana Rosa. Pero ahora bien que puteamos, sembramos el pánico y lanzamos basura. Habría que haber tomado medidas antes, yo ya lo sabía. ¿Qué te puedes esperar de una mujer que estuvo enamorada de Alfonso Rojo? Porque la libertad de prensa no es alabar a Merkel por nacionalizar empresas en Alemania. Y putear a Pablo Iglesias por hacer lo mismo en España. Hey, el economista. ¿En qué quedamos? Comunistas nazis. La libertad de prensa es ejercer la comunicación libremente. Sin ser censurada por el gobierno. Pero tampoco por los bancos. Los bancos dueños de estos cuatro grandes grupos de comunicación. Que ponen a títeres como Eduardo Inda o Ana Rosa Quintana para que suelten mierda por la boca. Y tú encima te la traes. Los bancos que todavía nos deben más de 60.000 millones de euros. Yo no sé si es libertad de prensa. Pero el papel de periódico arde mejor que el dinero. En verdad paquilla las ruedas de prensa del gobierno pudiendo tener el día de antes la respuesta de Herman Tesch. Que se ven mejor de que el dinero se bajó la luz. Y tú encima le llamaba. ¿Puedo dejar de ser un buen líder no?